Música Cuellar retrocederá al pasado para vivir un año más su Feria Mudejar, un evento más que consolidado del que podremos disfrutar del 19 al 21 de agosto. El año más nos reunimos para presentaros nuestra fiesta Mudejar. En esta ocasión estamos hablando ya de la 21 fiesta Cuellar Mudejar. Ya sabéis que el nombre de Cuellar Mudejar lo cambiamos con motivo del 20 aniversario que se realizó el año pasado, porque aunque siempre esta festividad lo que ha hecho es conmemorar todos los orígenes de la Villa Medieval, queríamos que quedara bien clara nuestra motivación, el por qué se celebra esta festividad y que no es una feria medieval como puede haber en otros pueblos, sino que nosotros lo que queremos conseguir con esto es conmemorar nuestro pasado medieval. Este año coinciden con los días del 19 al 21 de agosto de este año, del 2016, y como vamos intentando, queremos siempre ir innovando y como hemos estado intentando en los últimos años siempre hay novedades que os explicaré a continuación. Primero, antes de contaros esas novedades, sí que me gustaría agradecer a las personas que colaboran conmigo en la organización de este evento, como es todo mi grupo de trabajo de la Oficina de Turismo, pero también al grupo de trabajo de la Casa Joven, a la Asociación Amigos del Caballo, Centro de Día de Cuellar, la Asociación Los Molinos, la Peña de la Plaga y la Peña del Soto, así como la Protectora Escubi, Protección Civil y E-Toro, la Asociación Cultural E-Toro. Desde aquí darles mi agradecimiento a ellos y a muchas otras personas que de forma particular año tras año colaboran con nosotros para poder realizar todo el evento que se va a desarrollar en los próximos días del 19 al 21. Cuellar Mudéjar nace en el 1995, es la primera de las ferias que se celebran en la provincia de Segovia y creo que este recorrido hace que hayamos conseguido tener la experiencia suficiente para ser también una de las más importantes dentro de nuestra provincia. Yo me atrevería a decir casi de la comunidad, estaríamos dentro de las más importantes. Durante todo el fin de semana lo que se pretende es recrear una villa medieval a pies del castillo y para ello se crean decorados y se realizan actuaciones que yo creo que las personas que allí se acercan pueden hacerse una idea de lo que realmente es la Edad Media y cómo se vivía en esa Edad Media. Esta edición contará con varias novedades entre las que se encuentran la renovación del espacio para el disfrute de los más pequeños. Como novedad este año tenemos dos, la primera de ellas es el cambio de ubicación y por lo tanto la ampliación del propio mercado que haríamos una ampliación solo y exclusivamente para los animales y estaría situado en la segunda de las plantas de la huerta del Duque. Toda esa zona es donde intentaremos recrear una granja y que pueda la gente de forma específica, los que quieran ver animales, lo puedan hacer de forma diferente a cuando estás en el propio mercado porque como hemos crecido tanto ya nos quedábamos como un poco estrechos y nos juntábamos unas actividades con otras. La decisión yo creo que puede ser acertada, hasta que no pasen estos días no lo vamos a comprobar, pero bueno, entiendo que las personas que quieran ver animales van a tener una zona específica y que vamos a ganar todos con ello. Otra de las novedades en esta ocasión es la nueva renovación del espacio para los jóvenes, para los más pequeños. De nuevo renovamos lo que va a ser el espacio de los pequeños caballeros y las pequeñas damas de compañía y de esas reinas que ya se creen reinas y duquesas. Entonces lo que pretendemos es que haya más espacios para que ellos puedan tener un ocio específico para ellos con sus propias justas y torneos y con sus nombramientos de caballero, también actividades para poderte disfrazar de princesa o de caballero y aunque lo mantenemos en la misma ubicación también hemos querido ampliar ese espacio para los más pequeños porque de esta manera ganamos dos cosas, el que el papá pueda dejar a los niños jugando y puedan disfrutar del resto de lo que es el mercado, de lo que es la fiesta y también que a los chicos les apetezca venir a celebrarlo con nosotros. Sí que es cierto que yo desde aquí animo no solo a los niños que vengan ya disfrazados de medievales, sino que a los mayores que acompañan a esos niños, pues también disfruten de la feria desde dentro. La única manera de disfrutarla desde dentro es incorporándote a las actividades e incorporándote con tu caracterización medieval. También en esta sección de los más pequeños hemos ampliado con títeres y marionetas que se realizarán durante los días de feria. En cuanto a la parte del mercado, porque ya sabéis que nosotros tenemos bastante bien diferenciado de lo que es la parte del mercado con actuaciones y en este caso artesanos, contamos aproximadamente con unos 90 artesanos, no porque no queramos más artesanos, sino porque en el espacio que tenemos dedicados a ellos ya no caben más artesanos y porque también consideramos que es mejor tener una buena selección de estos productores y que además a ellos les sea rentable el acudir a nuestra feria de cuella. Sería muy fácil hacer una feria con 200 artesanos y luego pues realmente termine siendo un mercadillo en lugar de una festividad del medievo. En los dosieres de prensa que os he dado, pues viene un poco el tipo de artesanía que vamos a encontrar durante estos días en nuestra fiesta. Un programa muy completo, repleto de actividades, entre las que se pueden destacar el cortejo real, el viernes 19, seguido del pregón inaugural con el acto de nombramiento de Alfred Mayor de Cuellar a Gonzalo Gínez. Actuaciones de títeres, actuaciones de calle, música y otros espectáculos unido al decorado hacen de esta feria mudéjar un referente siendo la más antigua que se celebra en nuestra provincia.